¿Deseas utilizar la inteligencia artificial en Snapchat? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo hablar con MyAI en Snapchat. Muy bien, lo primero que vamos a hacer como tal es dirigirnos a la aplicación. Después de haber activado la opción de Snapchat Plus, pues nos vamos a dirigir como tal a Cámara y ahora en la parte inferior vemos varios íconos. Vamos a dar un clic en el segundo, es decir, en donde se encuentran todos nuestros mensajes. Listo, una vez aquí, pues entonces ya vamos a poder encontrar a MyAI, es decir, la inteligencia artificial. Entonces aquí ya podemos establecer una conversación con MyAI. Pero si no te aparece aquí en la pantalla de mensajes, pues entonces vamos a dirigirnos a nuestro Bitmoji. Muy bien, nos va a llevar pues aquí a la página principal, se podría decir. Entonces vamos a dar un clic en donde dice Snapchat Plus y aquí pues mira, tenemos la primera opción que dice MyAI y dice fijada. Entonces si no te aparece en el chat, es muy probable que la opción esté desactivada. Entonces simplemente le vamos a activar y pues vamos a volver al chat y como podemos observar, ya nos sale como nuestro primer contacto. Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo. De esta manera pues tú ya puedes preguntar cualquier cosa a la inteligencia artificial en Snapchat. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.